Valis, el día de hoy les vengo les vengo a contar algo que nunca 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 les había contado pero pues ya como 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 eh les voy a hablar como toro loco voy a cambiar a toro loco ¿Verdad? Como ya les contó Chilango Wango estuve viendo un video del Chilango Wango por ahí que les contó toda la verdad verdad toda la verdad de lo que sucedió eh porque realmente él nada más contó una cierta parte que fue la parte de él y no contó lo que realmente pasó ¿Verdad? Entre todo este rollo de José Towers, el toro loco, José Torres, que nos escogió, hicimos un casting con José, hicimos un casting donde pues sí, él estaba buscando a alguien, alguien que lo parodiara, que estuviera a darle y darle y darle y darle con su nombre de José Torres y pues a cambio de eso eh nos iba a dar una un billete, una feria, nos iba a pagar semanalmente, nos iba a pagar semanalmente y para eso estuvimos como cincuenta personas en el casting ahí en su casa nos llevó y estuvimos ahí participando para ver quién se quedaba con el personaje y a esa persona pues José Torres le iba a pagar dinero. Empezamos todo bien ¿Verdad? Para eso el Chilango Wango empezó y fue al que eligió José porque tenía más parecido hacia él. De repente entró yo no yo también te puedo parodiar, yo también le puedo ser chistoso y acá y esto y que el otro. No, no, pero es que tú no te pares a mí, tú estás gordo porque hasta eso pues me dijo no, tú estás más gordo, no, no tiene nada que ver conmigo, o sea, no te pares a mí. De de plano me me rechazó a mí al principio. Me rechazó al principio y escogió al Chilango para que lo parodiara. De hecho les voy a decir una verdad que tenemos ahí también. Eh cuando escoge al Chilango, pues yo digo, ¿Cómo le hago? Y como a José Torres, el rey de alto mando, lo satisface o le da mucha emoción ver a la gente que se dé besos entre los hombres, hombres y con hombres se den besos. Me dice, mira, ¿Qué te parece si? Si se dan un beso tú y el Chilango en la boca y y pues empiezas también a parodiarme. Es la única manera de que puedo dejarte que me parodies con derecho a paga. Déjenme les digo, eso iba a ser con derecho a paga porque pues cualquiera lo puede parodiar, pero nosotros teníamos derecho a paga. De hecho firmamos un contrato con José donde decíamos que pues nosotros teníamos que recibir cinco mil dólares semanales de parte de él y cuando él estuviera en la cima, claro que pues ya lo subimos, ya le dimos fama, ya lo lo hicimos crecer. Cuando él creciera, él él tuviera fama y llegar hasta donde ahorita está, él nos iba a jalar, nos iba a mencionar y nos iba a pues a mencionar y decir que nosotros y pues desbaratar, desbaratarse con nosotros, eso era a cambio de nosotros darle popularidad al principio. Cosa que el señor se le subió la mierda a la cabeza, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver, compró su carro, su casa, y es donde nosotros no le pusimos perros, el chilango le dijo primero, eh güey, ¿dónde está nosotros? ¿Dónde quedamos? ¿A poco nos vas a dejar así? Tenemos un acuerdo donde tú dijiste que ya cuando tú subieras nos ibas a jalar para arriba y en vez de jalarnos no nos contesta las llamadas, no nos contesta los mensajes, eh, no nos contesta nada, nada, nada. De hecho, ahí anda otro que se llama el cachichurris, también, también estuvo participando ahí en el casting, pero él no, no fue elegido, ¿por qué? No sé. No hombre, vale, sí sé, y y pues ese, pues ahorita él está ahí haciendo sus videítos también, pero él, él sin derecho a pagar, ¿verdad? Nosotros teníamos el privilegio de ganar un billete, un billete por estarlo parodiando. principio nos pagó, nos pagó, nos pagó, ya luego después decía que no le salía porque tenía que pagar la Carlita para que lo grabara y que achuma y que este y que el otro y que ya, nos empezó a abrir, nos empezó a abrir y lo que me da coraje no es tanto el dinero que nos haya o que nos haya mandado a la chingada, lo que me da coraje que ustedes mismos, las borregas, las borritas que nos que nos decían a nosotros, ¿por qué no imitan a otro? ¿Por qué no hacen esto? Nosotros yo traté de imitar a varias personas como lo es el, el, el ¿cómo se llama? El Pirru Ration, la Mona y Jeros, el, el tío de los barcos, Doña Frijoles, Brincos te doy, Ariel Nuño, empecé a imitar a varios porque pues veía que no, no nos estaba resultando y nuestra página iba creciendo. Bueno, bueno, Vales, bueno, para eso sí era bueno, para eso sí nos marcaba luego, luego, ¿eh, qué están haciendo? Le estoy pagando para que me imiten a mí, no esa pinche bola de cabrones. Y era donde nosotros le decíamos, oye, güey, pero pues ya le estamos agarrando el ritmo a la página. No, 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 les estoy pagando para que me imiten a mí, nomás yo quiero ser, nomás quiero que me imiten a mí, y nosotros nos, nos, nos llevábamos la peor parte. ¿Por qué? Porque las borreas nos criticaban, ay, que imiten a otro, que nomás a este, y pues se fue, se fue haciendo así de que pues ya no, él no nos, no nos permitía que que parodiáramos a alguien más, que casi como fuéramos nomás su sombra de él, y por eso es que veían mucho que nomás para José y José y José y José y José, pero pues dado el caso de que ya no quiso pagar, ya no quiso levantarnos, así como dijo que nos iba a levantar a la cima, así con él, pues el Chilango ayer sacó, antier sacó un video donde yo hablé hoy con él, le dije, Chilango, ¿por qué dijiste? Hicieron un trato que teníamos con José, tú, yo, y la demás gente que anda por ahí, que también está aliada con José. No, no, güey, yo, yo la neta, yo no voy a soportar, dice, que estoy desbaratándome, comprando trajes y la chingada, y José ni un pedo me avienta. Le dije, sí, güey, pero no hubieras dicho, este, pues ya habíamos dicho que no íbamos a decir nada, güey, no íbamos a decir nada de, 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 del acuerdo que teníamos para que, pues sí, para que, para que aquel güey, pues ya le dije, así, déjalo, no, para que lo mencione, ya, ya, sí, déjalo, hay que seguirlo parodiando, hay que seguir haciendo José Tower, hay que seguir haciendo esto, pero ya no, si el vato es culo, no nos quiso pagar, nos quiere pagar, y nomás se colgó de nuestra fama, está bien, ahí déjalo, algún día él va a ocupar, pero nosotros vamos a seguir echando pedos, 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 ¿por qué? No sé, y eso es lo que pasó, Vales, eso es lo que, lo que realmente la historia de nosotros, yo nunca la había contado, pero pues, igual tengo que jalar contenido y tengo que, de una manera u otra, pues seguir, pues, lo que dijo el chilango, pues es neta, fuimos un casting, nos hizo que nos besáramos yo y el chilango en la boca, para poder yo calificar, y pues al último, pues ya la gente me aceptó, y él también al último era el que más me exigía a mí, me exigía más, este, ey, necesito que le eches más chingadasos, toro loco, necesito que me parodees más, porque la gente le está gustando, al chilango también nos estaba exigiendo, trabajo de más, y pues no nos quedaba mal, le hablábamos, ey, el billete, no, otra vez con dinero, y otra vez se molestaba, y pues la neta, lo vamos a seguir, lo vamos a seguir parodiando, pero ya, ya, ya la gente ya sabe cómo está el rollo con él, de que no nos pagó, no paga, no paga, no paga, se le da de mucho billete, que gane, que este, que el letro, y nomás puro pinche pedo, así es de que, ahí está la verdad, mi verdad, de, de lo que pasó, y ahora sí se vienen todos los personajes que traigo, sin límite de tiempo, síganme siguiendo como Toro, el Toro Loco TV, aquí estamos, fierro aparente, porque, no sé, saludos, ay pa' Toro, tururú, tururú, tururú.